Música Hola a todos, hoy traigo un nuevo vídeo muy interesante sobre un nuevo personaje muy, muy, muy oculto que hay en Antibyrd Tan oculto que no se puede desbloquear, o eso dicen Y es que Killburn, que es el desarrollador jefe de Antibyrd, se ha pronunciado al respecto Y ha dicho que originalmente era un personaje ultra secreto similar a The Lost y Keeper Pero que nunca llegaron a tener el tiempo de equilibrarla correctamente y hacerla realmente divertida de jugar Y es que había gente antes de que se pronunciara Killburn que creía que este personaje se conseguía mediante un ARG Que un ARG, si no lo sabéis, es un alternate reality game Que es parecido a lo que pasó con Keeper, en más de lo que pasó con Keeper Que digamos que para conseguir a Keeper había que descifrar códigos y cosas muy raras hasta llegar en el mundo real a un sitio y conseguir algo La gente ya se estaba haciendo paranoias con que se supone que se conseguía con un ARG Y Killburn ha dicho que no, que no hay ARG en este caso y que actualmente no es desbloqueable de ninguna manera Y lo será en futuras actualizaciones de Antibyrd cuando averigüen cómo hacer que el personaje sea tanto desafiante como divertido Quiero destacar el comentario de Fantasma Naranja al que estáis viendo de fondo que me ha hecho mucha gracia Que dice, no ARG, es algún tipo de código para algo ARG confirmado Y me ha hecho mucha gracia porque os imagináis que en verdad es toda una conspiración en verdad si hay un ARG oculto No creo la verdad porque el personaje como podéis ver de fondo que ya habré puesto imágenes, GIF y demás Es más, ahora lo vais a ver claramente en este que voy a poner, es bastante, no sé, raro Vamos a llamarlo raro, aunque a pesar de que como estáis viendo parece muy complicado de jugar Según ha dicho Killburn, a pesar de ser complicado es jugable, es bastante jugable según ha dicho en Reddit Y él personalmente ha completado lo que es los logros de matar a Isaac, a Blue Baby, a Satan y demás Pero se supone que el problema radica en que el personaje en sí no es muy divertido de jugar Tú lo juegas, es jugable y todo eso, pero como que le falta algo que te diga voy a jugar con este personaje Y vaya, se supone que cuando solucione eso ya tendremos al personaje listo para desbloquearlo De alguna manera oculta, rara, extraña, ya se verá porque por lo que pinta lo ha comparado con Keeper Y miedo me da lo que puede salir de ahí, que por cierto si no sabéis como se desbloquea Keeper Buscad en mis vídeos que tengo un vídeo explicándolo a fondo, lo cual es curioso, es muy curioso Poco más que destacar, el personaje se llama Edith que se supone que es la esposa de un tal Lot Esto según me ha informado un poquito, digamos que el personaje es así porque Edith era la esposa de Lot Y se supone que estaban corriendo hacia la salvación y no podían mirar atrás Pero Edith no pudo, digamos que evitar darse la vuelta para ver que tenía detrás Que se supone que le habían avisado de que no lo hicieran y se convirtió en una estatua de sal Es más, hay muchos chistes en Reddit sobre que el personaje debería de producirte sal, ¿no? De dejarte salty cuando lo juegues Y vaya, básicamente es como una estatua que se mueve de un sitio para otro Utilizando la lógica que utiliza Epic Fetus Y tiene pinta de ser jodido, ¿no? lo siguiente Así que ya lo veremos un poquito y tal No sé si hay alguna manera de poder jugar con él De que se acomoda, porque imagino que los que lo han conseguido ha sido mirando los archivos del juego Y con glitch y demás, por lo que no sé, la verdad, si veo alguna manera de poder, digamos que jugar cómodamente pronto Sin que esté dentro del juego, sin poder desbloquearse, pues ya haré vídeo sobre ello Y nada, espero que os haya gustado este Y adiós